Hermano, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bien, bendecidos. Amén. Hermanitos, ¿me podrían decir sus nombres, por favor? Mi nombre es Alejandro Cantor. ¿Y usted, hermana? Josefina Cantor, hermano. Bienvenidos. Gracias. Hermanitos, ¿me podrían decir a la iglesia en que se congrega? La iglesia Ministerio Manantial de Amor. ¿Y el nombre de su pastor? Pastor Leonel Robaina. Saludos al Pastor Robaina. Gracias. Hermanos, ¿me podrían decir dónde nos encontramos en este momento? En las oficinas del apóstol Guillermo Leyes. Amén. Cuéntame en algo. ¿Por qué vinieron con nosotros la primera vez? Bueno, porque teníamos unas deudas muy grandes y estábamos en realidad muy preocupados. Yo la veo muy contenta, hermana. Cuéntame por qué es que está muy contenta. Aparte por ser diciembre de 24. Cuéntame por qué es tan contenta. Bueno, hay muchísima razón. Nos removieron la cuenta, una de las cuentas más grandes que es de 19 mil dólares de Banco de América. ¡Guau! ¿Se la pudimos remover? Sí. ¿Usted lo vio? Sí, claro que sí. ¿Es la única cuenta que le hemos removido o hay algunas otras? No, han habido otras más también. ¿Qué le hemos removido? ¿Está contenta, hermano? Pues la veo brillante. Súper, súper contenta. ¿Y usted, hermano? Gracias a Dios. ¿Estamos contentos? ¿Nos recomiendan, hermanitos? Por supuesto que sí, hermano. ¿Algún mensajito que le quieran dar a los hermanos que nos están escuchando o viendo en este momento? Que de verdad no desistan en poder venir acá, que ustedes son unas personas de verdad con mucha integridad. Amén. Bueno, estamos muy contentos, de verdad, de la forma como nos han tratado y haciendo el trabajo con excelencia a los hijos de Dios. Amén. Hermano, una preguntita. Usted no vive en California, ¿cierto? Usted recibe en otro estado. Sí. ¿Aún cuando esté en otro estado, nosotros hemos estado en contacto con usted? Claro. ¿Le hemos mandado, le hemos estado trabajando? Continuamente me han estado llamando para preguntarme como el servicio. ¿Y le hemos trabajado? Amén. ¿Está contento, hermano? Claro que estoy muy contento. ¿Algún mensajito que le quiera a los hermanos que nos estén escuchando o viendo en este momento? Sí. Yo me siento contento y todo. Y las personas que puedan venir acá y tratar cualquier problema financiero en esta oficina, que se les va a atender con toda integridad a los hijos de Dios. Muchas gracias. A los hermanitos que nos están escuchando, el teléfono de nuestras oficinas es el 1-866-808-4747. Se los repito una vez más, es el 1-866-808-4747. Que pasen muy felices Pascuas y que Dios nos bendiga. Gracias. Igualmente. Gracias.